Es Mariah, baby No sabes lo bien que me siento ahora Sin estar pensándote a toda hora Ese sentimiento que me invadía Cuando eres mi vicio todavía No te sientes más culpable Se ha hecho un poco tarde Tu soledad ahora es inevitable Tu castigo Será dormir con otra queriendo estar conmigo Solo conmigo Tu castigo Será dormir con otra queriendo estar conmigo Lo tienes más que merecido Billy, dime qué se siente Que tengas alguien en tu cama y no lo puedo ni mirar de frente Que no estás caliente Puede decir que tú no sientes nada pero tu cuerpo no miente Baby, te vas a morir de celos Cuando tengas otra en mis brazos También la agarre por el pelo Como te decía si iba a querer estar pero no se va a poder Ya no te quiero pa' atrás Tú fuiste a esa pérdida que tuve que celebrar Hoy no te puede joder Ya no esperes Ya no esperes nada de mí Aunque tú quieras mirar Baby, no se va a poder Baby, no se va a poder Yo no te quiero pa' atrás Tal vez en mí Tal vez en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez tú en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Tu castigo Será dormir con otra queriendo estar conmigo Solo conmigo Solo conmigo Tu castigo Será dormir con otra queriendo estar conmigo Lo tienes más que merecido Bien merecido lo tienes Yo no entiendo a qué vienes Si tú sabes que ya no queda más nada entre tú y yo Muchas noches yo pensaba cómo borrarte Cómo sacarte de mi mente Siempre estabas presente Ya se es pasado, ahora vete Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez tú en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Tu castigo Será dormir con otra queriendo estar conmigo Solo conmigo Tu castigo Será dormir con otra queriendo estar conmigo Lo tienes más que merecido Tú castigo Tú castigo a Celestal en otro lado El nuevo orden Ya me fui Es Mariah, baby Te quedaste Lily Lily Yeah No, mami Oh, yeah Mariah Por Leandro Mami ¿Qué fue? Lo siento